Ahora nos toca a nosotros. Gracias a vuestra experiencia, hoy nuestras alas son mucho más robustas, las maniobras mucho más seguras. Estos 75 años no han caído en saco roto, hemos aprendido a volar mejor y más alto. Siempre seguiremos con orgullo y honor la carrera que iniciasteis, adaptándonos a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Lo haremos con la esperanza de seguir el camino que nos habéis marcado. Cada amanecer es una nueva ilusión, cada día un nuevo reto. Estaremos en constante alerta dentro y fuera de nuestras fronteras, para hacer frente a cualquier amenaza que perturbe la vida de nuestros conciudadanos. Sabemos el esfuerzo que se ha empleado para llegar hasta el día de hoy. Nunca lo olvidaremos. Pondremos toda nuestra perseverancia en hacer las cosas bien para honrar ese esfuerzo. Tendremos muy presente a los que en el empeño perdieron la vida. Seguiremos luchando y cuando llegue el momento, aterrizaremos pasando el testigo de este gran sueño a nuestros sucesores. Pegaso, Póquer 07, ¿me recibes? Contacto, Radio Radar Positivo. Recogemos vuestra ilusión. La hacemos nuestra. Seremos los nuevos motores de esta gran familia llamada Ejército del Aire.